Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, con un fondo espectacular, nada más y nada menos que la Ciudad de México de fondo. Y miren, quería presentarles también a uno de mis dos cachorros. Este es el famoso huesitos que adoptamos en casa hace, pues ya, tiene como más de un año, yo creo. Y llegaron a unas condiciones, pues, un poquito complicadas, un poquito difíciles, pero pues, ahora ya es un perrito feliz y por aquí estaba. Nada más que iba a empezar a hacer el video y estaba pidiendo que lo cargara y pues, miren, aquí lo tenemos al tremendo huesitos y ya lo vamos a bajar. Y el video, pues, básicamente, miren, lo estoy haciendo para comentarles que, como había dicho hace ratito, han sido unos días un poco complicados por la cuestión de que no podíamos hacer transmisiones en vivo a través del canal de Productora 69 para el programa en shock. Sí habíamos estado metiendo videos grabados, pero la buena y la sorpresa es que a partir de mañana tendremos transmisión en vivo, como siempre, a las 2 de la tarde. Ahora, mucha atención, porque no será a través del canal de Productora 69. Eso será más adelante. Por lo pronto, pues, estrenamos nuevo canal. El canal se llama Paper Rayo y a partir de mañana estaremos transmitiendo totalmente en vivo a las 2 de la tarde. Así es que los invito también para que si no se han suscrito, lo hagan. Por favor, se suscriban a este canal, Paper Rayo, que también forma parte de este conjunto de Productora 69. Y, pues, muchas gracias también por apoyar el Mochileando Ando, el Glooblovers, Jorgito Carvajal, Productora 69, el Phillip, y ahora este nuevo canal, Paper Rayo. Suscríbanse, por favor, y nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y ahí nos estaremos conectando con todos ustedes. Muchísimas gracias y pasen una muy bonita noche.